En el anterior episodio, después de una dura travesía, llegamos a Santa Lucía, donde entramos por primera vez a puerto desde que partimos de Canarias, con el objetivo de arreglar los graves problemas que arrastramos desde el accidente en medio del atlanto. Para ello, vamos a rebobinar y enseñaros lo que se nos ha roto por el camino. A cinco días de la tierra más cercana se nos rompe la jarce, los cables encargados de sujetar el mástico. Se nos ha roto uno, ¿ven qué? Uno, ¿ven qué? Se ha roto. Con riesgo de romper el mástil, no nos quedó más remedio que subir al palo a montar un aparejo de fortuna. Tres cabos desde la segunda cruceta, firmes a prueba, traves y popa de la cubierta. Y no damos para disgustos porque ahora las baterías no cargan. Entonces, pues volvemos a tener otro problema más añadido. Bueno, se nos van sumando problemas y ya ayer vio este crack aquí, de la gota vara, de la unión, que de hecho creo que cada vez está peor. Este tubo era directamente, salía hacia afuera, todo recto y fijaos cómo se ha doblado. Esto ha salido completamente y aquí estaba flexando toda la estructura de las placas y hemos hecho el apaño en este cabo. Este es del palo, ahora esto de aquí. Ya en puerto recogemos todos los repuestos de aduanas y nos preparamos para arreglar los problemas mencionados los siguientes días. Bueno, botalón ya instalado. El botalón anterior ya se queda en un juguete comparado con el que tenemos ahora. Ya tenemos las dos bases para meterlo y es de quita y pon. El botalón pasa por aquí, por este aro y se saca hacia afuera y luego está este anclaje para poner la otra parte. Y lo vamos a ir guardando cuando no lo utilicemos en el lateral para ponerlo ahí mientras navegamos y todo. Y sobre todo es porque cuando lo tenemos puesto no podemos abrir el pozo de anclas. Entonces solo lo usaremos y lo pondremos aquí en la posición para cuando vayamos a sacar el genáquer. Hoy ha habido lavandería también. Hoy ha habido lavandería. Sí, ha habido lavandería. ¿Y qué? Y nada, a ver cuánto es la crujida. A ver cuánto nos cobran tú. Pero va a ser una buena. Sí. ¿Y cuántos kilitos de ropa? Yo creo que van los 16. Pues son 12 tuyos y 6 del resto. Bueno, la realidad es que desde Barbados no hemos limpiado la ropa. Entonces ya toca, un mes después. Mirad los pelos. Ahora estamos cambiando la base con el palo porque se había roto. Y se puede ver esta parte de aquí. Esto funciona perfectamente, ¿no? Sí, tengo que poner una búsqueda. Perfecto. ¿Para qué? Pues para poner solución a lo que no me ha dado más dolores de cabeza en toda mi vida. Tener el barco. ¿Qué? Tener el rigging roto. Que lo venga. ¿Hacen la chica, güey? Ya. Hacen la chica. Hola, 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 hola. ¡Venico, vino! El cabrador aquí. Hacen la chica. Hacen la chica. Hacen la chica. Ahora, cuando uno de ellos se rompió, ¿qué ocurre? La chica no está ahí para mantenerlo. Sí. Entonces, es necesaria. Esto es muy importante. Muy importante. Para estabilizar la masa. Así que crees que podríamos romper la masa. Sí, podríamos romper la masa, sí. No importa. Bien, vá. Bien, déjame una. Bien, déjame la chica. ¿Puedes romperla? No, mi ruido no es tan long enough. ¿No? No. Este momento lo llevaba esperando mucho tiempo y me ha dado tantos dolores de cabeza esto. En medio del Atlántico, pensando, yéndote a dormir, sin dormir casi, pensando que se va a partir el palo. Cada vez que venía una ola y vivías el palo moverse, te volvía a venir la pesadilla. Y por fin, está teniendo un buen desenlace. Y ahora llega el momento complicado que es equilibrar las fuerzas de un lado del palo y de otro, para que quede exactamente igual. Y eso es lo que están midiendo ahora mismo, pensando de un lado y de otro para que el palo quede exactamente en el sitio. Cuando el masa se mueva, como la masa se mueve, se sumó como un poco. Hoy le voy a poner una caja en el masa. ¿Arrón? ¿Vocera? El masa te da. Nick. Ya. ¿Es placo? Nick, Nick, revela es por mí. La, revela. Aquellia. Ya. La, revela. porque hay mucha tensión en uno de los dos porque hay mucha tensión en ese y lo que hace es que tome esa curvatura ahí se nos está haciendo de noche y lo único ya estamos en pleno atardecer y hay que encontrar el equilibrio exacto del mástil para que esté recto totalmente cómo va la lanza del mástil va bastante bien, da gusto verlo así la verdad creíamos que no llegaría a este momento nunca ok ok sí sí ¿cómo te sientes? contenta por fin se van nuestros problemas esperemos a lo mejor no siempre nunca se puede el rigging era lo más preocupante el mayor de nuestros problemas y con esto vamos a poner fin ya a esta etapa de reparaciones aquí en Rodney Bay y a seguir navegando y continuando el viaje hacia Panamá pero esto hemos sobrevivido nos ha hecho más fuerte y a seguir mirando hacia adelante y aquí estoy con estos cabroncetes en el caribe a punto de sacar la vela después de un montón de tiempo y nada, adelante se le ha emocionado aparente capitán después vienen las velas es como montar el piquinamiento es que un momento muy esperado este por fin a vela es que un momento muy esperado este es que eventualmente Gracias por ver el video.